de las noticias más relevantes. Ayer, durante la visita del Secretario de Salud, se decidió el lugar a donde se trasladará el hospital de campaña. Veamos. Ayer, varias autoridades y talento humano en salud, entre otros, se reunieron con las veedurías ciudadanas, estudiando posibles lugares donde se podrá trasladar el hospital de campaña. Esto hace parte de un proceso que se adelanta desde julio con visitas técnicas. En esa mesa, miramos las opciones y definitivamente no se encontró un lugar ideal para hacer este traslado que tuviera los metros cuadrados necesarios para tener toda la prestación de servicios y no es un lugar en este momento para, en caso de que venga un huracán trasladado, sino que sea permanente mientras se reconstruye el hospital que se destruyó durante el huracán Iota. En la mesa se volvió a contemplar el spa como el lugar y la opción del Colegio Junín. Volvimos con la comunidad a visitar el spa, mirar las áreas, mirar el diseño, con el personal de salud del hospital local de Providencia, donde acogieron esa idea. Nos trasladamos también al Colegio Junín, donde hay que hacer unas adecuaciones bastante importantes. Por ahora, el spa en Southwest Bay sería el lugar donde se estaría trasladando el hospital de campaña y se buscará la manera de adecuar el Junín. La doctora Susana Correa se comprometió en hacer la gestión o evaluar qué posibilidad había de adecuar uno de esos módulos, pero en caso de que tengamos un impacto fuerte de algún evento ciclónico que vengase a Providencia. Y como parte del tercer festival de navegación insular se llevó a cabo el laboratorio de escucha subacuática. Un baño sonoro a través de la transducción mecánica del sonido y la creación de hidrófonos para poder grabar bajo agua hicieron parte del laboratorio de escucha subacuática que se realizó como parte del tercer festival de navegación tradicional. Lo que estamos haciendo ahora acá es un baño sonoro que consiste en la inmersión de un altavoz subacuático que reproduce y amplifica bajo las aguas en este caso una serie de grabaciones y registros que he venido desarrollando en distintas partes de Colombia especialmente en el Pacífico colombiano. Sonidos como el majestuoso canto de las ballenas yubarta. Por otra parte también se enseñó a los jóvenes a construir hidrófonos. Este es un hidrófono. Esto está hecho de cobre. Adentro tiene dos micrófonos. Esta es la parte que metemos dentro del celular. Descargamos una aplicación. Este hidrófono lo utilizamos para meterlo bajo el mar para escuchar los sonidos de los animales. Finalmente se realizó un paseo sonoro donde se aventuraron a cazar sonidos subacuáticos. Vamos a ir a la parte de la recifal también vamos a estar en los manglares y vamos a estar recogiendo estos sonidos con una máquina que hicimos que se llama el hidrófono que recoge todos estos sonidos del mar, del agua, de los peces. Buscando un poco la actividad de los animales y las interacciones con el agua y con las distintas formas de vida que establecen esos ecosistemas. Los talleres buscan acercar a la comunidad a las actividades de escucha subacuática y concientizar sobre la riqueza bajo el agua. Y en otras noticias la Cruz Roja realizó la primera feria agroalimentaria tras el paso del huracán Iota. Dean, cuéntanos más detalles. Como parte del programa de recuperación socioeconómica de la Cruz Roja hoy se realizó una feria agroalimentaria para que los agricultores comercializaran y dieran a conocer sus productos. Dando cumplimiento al programa de recuperación socioeconómica de la Cruz Roja y compañía Coca-Cola estamos cumpliendo con uno de los objetivos que es realizar la primera feria agroalimentaria de la isla POS y Iota. Entonces, eso da como resultado la producción de los agropecuarios que estamos apoyando en el programa con su producción con la cosecha. El programa cuenta con 60 beneficiarios agropecuarios quienes ya han recibido herramientas, insumos para trabajar el campo y recursos monetarios. El día de hoy tenemos invitado a 13 agropecuarios del programa que están exhibiendo la producción que tuvieron en estos meses. Me regalaron tanque, bomba, semilla, polisombra para acercarse para que los iguanos no comen la patilla pero bien me regalaron mucho bien gracias a Dios. La próxima feria será para los comerciantes beneficiados en el mes de noviembre. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Lisa, continúen ustedes en San Andrés con más noticias. Gracias, Mili, mucha atención que hace pocos minutos se dio la firma del acta de inicio para iniciar la construcción del hospital de la hermana Isla de Providencia. La obra se logra gracias a la inversión de entidades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y el gobierno local. Con una muy buena noticia que es la firma del acta de inicio para el hospital de Providencia y también ya hoy también la firma de la completa del convenio entre las diferentes entidades que van a financiar el proyecto del hospital de Providencia de la reconstrucción del hospital de Providencia. Ese proyecto tiene un plazo máximo de 12 meses pero aspiramos a terminarlo en un periodo mucho más corto para poder hacer que los providencianos tengan lo más pronto posible su nueva institución.